Mapa Transmedia es una iniciativa del Centro de Cultura Digital, el British Council y el Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con la Fundación Nesta de Reino Unido, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y Parametría. El proyecto tiene el propósito de mapear la economía creativa en México y el desarrollo de sus sectores. En este informe, presentamos los resultados de un proyecto que combina los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas creado por INEGI, con la definición de las industrias creativas desarrollada por Nesta, para llevar a cabo un mapeo de las industrias creativas en México. La definición establecida por Nesta en 2013 identifica como creativos aquellos sectores cuya fuerza laboral tiene más de un 30% de profesionales en ocupaciones creativas, aquellas que son más difíciles de rutinizar o automatizar. Esta definición incluye los sectores, arquitectura, publicidad, artesanías, diseño, cine, radio y televisión, música y artes de interpretación, editorial y software. Podrás navegar a través de la plataforma y encontrar información desde número de establecimientos y estimación de empleo por sector creativo, distribución de tamaño por sector, número de establecimientos y empleo por sector creativo por estado, establecimientos y empleo total por sector, colocación entre sectores creativos, crecimiento en número de establecimientos durante el periodo 2015-2018, hasta número de grupos y participantes únicos en meetups tecnológicos, su evolución y miembros únicos por estado. Consulta esta y más información en www.centroculturadigital.mx-mapa-transmedia